Vamos a... Ah, es que... Vamos a... Ya sé... Entonces le echamos el laboral para estar diciendo... Vamos a echar más... Nos damos... Y una paletita... Por si se cansan... Ya empezamos a tirar los trastes... Y aquí los dos sacastes... Bueno, si tienen uno... Pues uno... Empezamos... Con este... Con este... Dejamos... 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 Ah... Y eso... Pero esto lo tienen que hacer con un adulto... Y si tienen un cuchillo... Y si tienen un cuchillo muy muy filoso... Eso se lo dejan a su mamá... O a su papá... Dejamos... Y ahora la cuchillo... No... No... Yo no lavo los trastes... No... No... Yo no lavo los trastes... No... Chau... 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 Gracias.